Hola otra vez chicos, aquí el tío Spider, esta vez con mis conclusiones finales sobre la temporada Full Throttle y es que después de haber pasado dos meses en estos dos eventos, tanto el sindicato como el evento del Divo, pues tengo algunas cosas que comentarles. Primero que nada quiero hablarles sobre los eventos futuros y es que la primera conclusión a la que llegué después de esta temporada y después de haber leído las notas del parche de la siguiente es que muy posiblemente las temporadas empiecen a tener esta estructura de un evento gratis y un evento de pagar para jugar. Ya saben que el evento del Divo fue completamente de pagar para poder jugarlo porque si no tenías el Apollo Intense Emocione desbloqueado, o sea si no habías comprado el pase de Leyenda, pues no podías jugar ninguno otro de los stages del evento, simplemente no podías avanzar, no podías jugar y el evento valía para pura madre. Entonces, pues bueno, después de haber leído que en la siguiente temporada el segundo evento seguramente que va a ser el del Aspark Owl pues va a ser también exclusivo de momento, o sea de acceso temprano según, pues para los que tengan el pase mi conclusión en esta ocasión es que seguramente para las siguientes temporadas también empiece a ser así que tengan la misma estructura de un evento completamente abierto para todos y un evento que sea de acceso temprano para los que tengan el pase de Leyenda y es que, bueno, ellos nos han prometido, los de Gameloft, los de Asphalt, que el evento del Bugatti Divo va a regresar o que al menos el Bugatti Divo va a regresar como algo abierto para todos que sea disponible no solamente para los que compraron el pase, que sea ya completamente disponible para todos igual pasa con el Aspark Owl y con el siguiente auto del siguiente pase que es el Nioh no sé qué madres, ese auto tan feo pues bueno, resulta que tanto el Aspark Owl como el Nioh que van a ser de acceso temprano para los que compran el pase de la siguiente temporada según, también va a regresar así como el Bugatti Divo en algún momento en el futuro abierto para todos y que sea accesible pues para todos y no solamente los que compraron el pase de Leyenda entonces, esa es mi primera conclusión de esta temporada tal vez estamos viendo un cambio de la estructura de los eventos en el juego donde uno sea gratis, uno de pago para jugar, no lo sé la verdad es que tampoco es que sean malas noticias del todo porque, bueno, no sabemos qué otros eventos nos van a traer digamos, puede haber eventos diarios que lo compensen por ejemplo, puede haber eventos desatados mucho más seguido que también hagan que los eventos diarios ya tengan un poco más de tensión que sean un poco más llamativos y que ya los eventos especiales a lo mejor no sean, pues no sé como el plato fuerte o que no se sienta tanto la pérdida de un evento especial por el hecho de que haya eventos diarios para compensarlos entonces, no sé, si empiezan a sacar eventos desatados y cosas así puede ser que se compense de algún modo pero todavía no lo sé digo, habrá que ir viendo y ya estaremos descubriendo eso pues de aquí a seis meses más o menos, ¿no? de aquí a tres temporadas, a ver cómo sale la cosa esta pero mientras, bueno, otra de mis conclusiones de esta temporada es que esta creo que podríamos considerarla como la temporada Bugatti que nunca va a llegar tal cual porque en esta ocasión, si se dan cuenta hemos tenido dos autos de clase S, dos Bugattis o sea, primero que nada, el Bugatti La Votua Noir que fue del sindicato, que fue muy complicado de conseguir que hubo muy pocos que llegaron a eso y que había que pagar 100% pues sí, ese fue el primer evento y el segundo es el Bugatti Divo entonces, bueno, podríamos considerarlo como una suerte de temporada Bugatti no oficial y no creo que vaya a haber Bugattis pronto en el juego si alguno de ustedes estaba esperando algún otro Bugatti puede seguir esperando durante un año más o menos porque no me parece que vayan a regresar pues los autos de esta marca muy pronto digo, igual y nos sorprenden pero no sé, lo más seguro es que no así como vimos dos Bugattis en esta ocasión también puede ser que en el futuro veamos dos Koenigseggs o algo así, ¿saben? esto también es como que me hace pensar que pues puede que lo hagan pero no sé que tantos autos de clase S quieran seguir metiendo porque si se dan cuenta llevamos como cinco autos de clase S cinco eventos especiales de clase S pues seguidos, digo la temporada pasada, si no me recuerdo fue la temporada Ferrari tuvimos el evento del F8 Tributo pero luego tuvimos el evento del SF90 Estradale luego tuvimos el evento del Sindicato con el Bugatti de Lavochabanoa que es el rey de rango del juego luego tuvimos el evento del Bugatti Divo el siguiente va a ser otro auto de clase S que es el Inferno siguiente de ese, el evento que es de pago pues bueno, sí es de pago pero sigue siendo un evento especial pues va a ser el Asperg Owl que es otro auto de clase S o sea, sé que básicamente no nos han dado descanso con los autos de clase S otra conclusión es como que yo creo que ya para la siguiente temporada tocaría un auto de clase A o clase B en evento especial porque estar gastando fichas en autos de clase S no se vuelve del todo rentable si no nos devuelven la misma cantidad digo, en esta ocasión los recursos que nos dieron en el evento del Bugatti Divo fueron sustancialmente mejores que en un evento especial normal pero creo que ya es suficiente de eventos de clase S como les digo son prácticamente cinco seguidos SF90 luego tenemos el Bugatti y la Votua Noir luego tenemos el Divo luego tenemos el Inferno luego tenemos el Asperg Owl entonces tenemos casi medio año con autos de clase S que sinceramente son difíciles de desbloquear mi conclusión aquí es que ya deberían parar con los autos de clase S deberían votarnos algún evento especial de otra cosa deberían simplemente no sé variar un poco saben porque estar de 85 85 85 en 85 planos para desbloquear cada uno de los autos pues es muy exhaustivo de alguna manera tanto para los jugadores que ganan suficientes recursos como para los que ni pagan ya saben o sea no meten dinero en el juego ni ganan los recursos suficientes en plan que no ganan ni fichas ni créditos suficientes entonces creo que ya vendría tocando un descanso una suerte de cambio en los eventos especiales y que ya no sean puros de clase S digo está bien pero creo que ya hace falta algo más en mi consideración ya viene haciendo falta otro auto de cualquier otra clase que no sea clase S y que no pide 85 planos otra cosa que quería decirles es que yo me estuve pensando mucho en esta temporada si realmente ha sido la peor temporada que hemos tenido hasta ahora en Asphalt y podría decir que sí pero no del todo podría decir que no ha sido la peor en cuanto a los recursos porque por ejemplo el evento de Lotus y Vaya estuvo mucho más feo mucho más pinche la verdad pero en esta ocasión bueno tuvimos dos eventos prácticamente que de pago el primero fue el evento del sindicato donde pues bueno sí que podíamos obtener ciertos autos déjenme se los muestro aquí en el multijugador que tenemos el último multijugador que tenemos en esta temporada digo multijugador versión 2 aquí tenemos todos los autos que fueron necesarios y obtenibles también durante esta temporada durante el primer evento que fue el del sindicato tuvimos el i8 Roadster que fue completamente gratis luego te saltabas a la arena yusaria que está bien obtenerlo luego el Apex AP0 después el 911 GT3 RS y de ahí el Citroën y luego el Bugatti La Votua Noir pero pues bueno yo creo que como se dan cuenta pues sí que era posible llegar a obtener la rinera si no lo tenías podrías obtener el 911 GT3 RS e incluso bueno si tenías mucha mucha suerte y los recursos necesarios podías llegar a obtener el Citroën pero la cuestión está en que pasando la etapa del 911 GT3 RS el evento se ponía muy complicado entonces creo que llegar al premio final llegar al Bugatti era muy complicado era muy difícil y de hecho no se llegaba si no pagabas entonces creo que eso hace que esta temporada sea de las peores respecto a lo abusiva que fue con los jugadores en general porque bueno sí que hay gente que está dispuesta y que puede gastar 500, 600, 700 dólares en el juego sin ningún problema por supuesto que sé que hay gente que lo hace que lo hace hasta con gusto y que no le interesa gastar esa cantidad porque tienen mucho más sé que sí pero la gran mayoría de jugadores no tienen esa cantidad para gastar en el juego y menos si se trata de un juego tan abusivo como Asphaltigo hay juegos en los que te daría gusto gastar ese dinero incluso no nos sentiría tan pesado pero aquí la mayoría de nosotros sentiríamos muy pesado gastar 500 dólares seamos honestos incluso aunque los tuviéramos muchos de nosotros no lo haríamos porque no da gusto no llama el juego a gastar tanto en él habrá gente que sí pero a la mayoría creo que no y dejando un poco de lado eso el pase de leyenda durante el evento del sindicato no te servía de gran cosa la verdad es que no te daban monedas adicionales no te daban más allá de los combustibles creo que poca cosa te podía servir el pase de leyenda durante el evento del sindicato hubiera estado bien que metieran unas cuantas monedas de sindicato adicionales si comprabas el pase eso hubiera sido un gran incentivo y de hecho yo esperaba que lo hicieran pero no lo hicieron entonces la primera parte de la temporada pues fue malo por eso que les digo y la segunda parte fue mala porque directamente si no tenías el pase ya no podías hacer nada ya te pasabas prácticamente que todo el mes sin hacer una chingada más allá de casas de coches y más allá de yo que sé cualquier otra cosa que vinieran los eventos diarios pero bueno durante la segunda mitad pues sí que vinieron los sobres donde pudimos conseguir el jaguar el band electrics estaban los del onyx después y también estaba el aquilone junto con el bandai junto con el jaguar y me parece que hay otro que se me está yendo es el carrera sí el carrera gt estaba en ese sobre de cuatro autos entonces bueno creo que abusaron un poquito en meter tantos autos en el mismo sobre hubiera estado bien dejarlo en tres pero bueno tampoco es que pueda decir que estuvo tan malo no compré muchos la verdad el que sí creo que estuvo medio pinche fue el del peyote onyx pero bueno lo quise desbloquear netamente por puro capricho mío ese tuvo su evento desatado en ese sentido creo que estuvo bien de hecho que no lo dejaron solamente a los sobres pero los sobres tenían un drop muy malo pero en serio malísimo entonces bueno no lo sé de ahí otra cosa es que que les digo en esta segunda mitad pues también se necesitaban el reguera y el shiron pero la cuestión está en que sus sobres siguen estando en 900 en mi consideración no es que no lo valgan porque por supuesto que el shiron es demasiado bueno y el reguera también está por ahí ¿no? los dos valen la pena por esos 900 900 fichas por cada sobre sí que vale muchísimo gastar pues bueno esos 900 como les digo no es que pese no es que estés tirando tus fichas no es que nada porque al final sí lo vale pero pero el problema es que los autos los dos ya tienen mucho tiempo en el juego los dos ya tuvieron su evento especial y considero que ya deberían haber bajado el precio de los sobres hasta 750 ¿por qué? porque aunque siguen siendo muy pero que muy buenos estos autos en el multiplayer en los eventos y bueno incluso el bugatti shiron todavía sirve para el elite clase S pero de hecho también ya lo van a sacar esta temporada o sea la siguiente vez que venga el evento de elite clase S creo que actualmente estamos en clase B sí pues la siguiente vez que venga clase S seguramente ya no va a venir el shiron y si viene pues bueno todavía es un milagro pero como sea sí o sí va a salir de elite clase S entonces yo considero que actualmente hay otros autos por los que amerita más pagar 900 que por el shiron y el reguera ojo no estoy diciendo que no valga la pena sí que vale la pena no está mal no están desperdiciados pero se me hace muy abusivo que por ejemplo si tú vas a ver los sobres en la tienda los sobres del tuatara los sobres del rimac los sobres del jesco los sobres de aquí del bailey los del lamborghini sien seguramente el batista si regresara serían de 900 los del spistel también serían de 900 y los del sf90 muy posiblemente también serían de 900 entonces todos estos autos pues bueno es entendible que cuesten más caros pero tanto el shiron como el reguera creo que ya hubiera estado justo que los bajaran a 750 para hacerlos un poquito más accesibles porque pues bueno ya tienen muchos otros autos de clase S por los cual cobrarnos 900 por paquete de 10 entonces bueno como les digo considero que fue muy abusivo de su parte haberlos puesto en 900 digo se entiende que el del bugatti divo cueste 900 porque bueno es el nuevo auto saben es uno de los mejores autos en cuanto al rango del juego es la novedad es el auto del evento especial dices bueno vale pues gastar 900 es lo más nuevo claro que tiene sentido pero por el bugatti shiron y el reguera no es que duela del todo pero no se me hace justo para con nosotros los jugadores entonces esa es otra de las cosas que realmente no me parecieron bien esta temporada chau